Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Hoy nuevamente desde el corazón de América del Sur, Paraguay para ustedes y toda Latinoamérica. Hoy vamos a presentar una técnica espectacular, una técnica para las chicas actuales, se llama técnica FLASH. ¿Qué significa nuestra técnica en sí? Es una técnica rápida, versátil, que podemos aplicar en cualquier tipo de cabellos naturales. También se puede aplicar en cabellos ya colorados, pero hay que tener un poco más de agilidad, digamos, con el tema de los cabellos que ya tienen coloración. ¿Por qué? Porque en los cabellos naturales, lógicamente, acá ya tenemos nosotros nuestra pruebita, es mucho más fácil trabajar, ¿sí? Vamos a usar una formulación de uno por dos, polvo blanco con oxidante de 20 volúmenes y ya vamos a empezar nuestra técnica, ¿sí? Una división súper práctica, generalmente para las personas que tienen cabello, poco cabello, se utilizan de 12 divisiones, 16 hasta 18 divisiones, nada más. Así es que por eso es que se llama la técnica FLASH, porque es una técnica súper rápida, es una técnica, ¿cómo se diría? Comercial, porque sí o sí vamos a poder hacer hasta 4 en el día, entonces es mucho dinero en cabello, ¿sí? Bueno, vamos a hacer nuestra división central, ¿para qué? Para poder guiarnos de lado a lado. Aquí tenemos la oreja de nuestra clienta, entonces vamos a iniciar desde esta sección, desde arriba de la orejita y vamos bajando en una división de zigzag, ¿está bien? Bueno, esta va a ser la primera división, nuestra modelo tiene un cabello súper lindo, saludable, natural y muy largo. Si es que vieron el flyer, sería la imagen demo de lo que va a ser la técnica, es sugerida para cabellos bien largos, así como tiene nuestra modelo, incluso más largo, de hecho que ella se hizo un corte para poder también agilizar un poco lo que es nuestra técnica. ¿Está bien? ¿Desde dónde nos están viendo? Saludos a todos los que siempre nos están acompañando. Saludos a España, a Perú, Costa Rica la vez pasada me envió una colega un resultado de la técnica anterior, muy guapa las colegas ahí poniendo en práctica todo lo que vamos compartiendo, eso me pone muy feliz, muy orgullosa de todo lo que estamos compartiendo. Ya lo están poniendo en práctica, así es que me pueden arrobar o me pueden pasar directamente en mi WhatsApp o en el Instagram. Quiero recordarles también de que cuentan con el curso online pregrabado en Instagram, las que están interesadas ya me pueden escribir, ¿sí? Vamos a empezar, entonces quiero mostrarles la división que realizamos, así. Las secciones quedan de esta manera, permiso. Quedan así. Vamos a afrontar bien, voy a pasar de nuevo. No hace falta que sea una división así muy, muy exigente porque el tema del zigzag, como ya veníamos diciendo, le da mucha naturalidad. Entonces, ¿por qué le decía yo que va a tener una división de 12 papeles o de 12 secciones o de 14 o de 16 o de 18 por el grosor del cabello? Aparentemente ella parece que tiene mucho cabello pero realmente no lo tiene. Entonces, aquí vamos a tener una mecha, dos, tres y cuatro. Entonces, cuatro, cuatro ya son ocho, ¿verdad? Nueve, diez en cúrpide. En laterales prácticamente ya no sobra nada, entonces vamos a contar la parte del punto de luz frontal y la cúrpide central. Entonces, hasta acá son diez, once, doce, capaz que ella tenga catorce divisiones o dieciséis, ¿sí? Eso ya vamos a ir analizando por el camino, ¿está bien? Bueno, vamos a empezar entonces. Aplicamos un momento. Una división de cuatro centímetros, una palma, ¿sí? Una palma, cuatro. Prácticamente detrás de la oreja. Hacia aquí de nombre. Agacha un poquito tu cabeza. Ahí. Así. Vamos a hacer un erizado desde las puntas porque lo que yo necesito es iluminar. La idea de la morena iluminada es realmente solamente iluminar y lleva un 35% de luz. Voy a aplicar, ¿sí? Ya viste, ya viste. Vamos a sacar algunos contrastes. A mí me encanta esto. Ustedes ya saben que es una técnica que yo amo. Vamos a sacar el contraste y vamos a llevar prácticamente desde las puntas un erizado suave, fácil y práctico. Nada estar sufriendo con el erizado, chicas, ¿sí? Chicas y chicos. ¿Alguna consulta? Vamos a ir respondiendo. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? La aplicación es muy importante porque incluso esta técnica no necesita de esfumado, ¿sí? El esfumado es para conectar nuestra base con las mechas decoloradas, ¿sí? Entonces, si aplicamos súper bien, teniendo en cuenta siempre la aplicación de medio para abajo, así, de esta manera, con el cabello bien ordenadito, y vamos subiendo de una manera ascendente. Entonces, ahí no tenemos ninguna marcación. Esto tienen que ir practicando, practicando si tienen muñeca o si tienen alguna modelo, hasta tener esa práctica, compartir en sus redes sociales y van a ver que van a tener mucho, mucho, mucho. Así. ¿Ya está? Nuestra primera mecha. Como siempre, ya saben que utilizamos las guandas térmicas, que quedan muy prácticas. Algunas pinzas para asegurar nuestras mechas y continuamos. Tenemos que ir trabajando a la parte, ¿sí? Siempre para tener esa decoloración bien pareja y también para ir después retirando cada sección en su tiempo. ¿Se oye bien? ¿A mi cara se oye bien? Vamos, erizando, batiendo o cargando, depende de cómo se diga en los otros países. Entonces, vamos a dejar, mira para abajo, ahí. Vamos a dejar entonces unos pequeños contrastes. Recuerden que los contrastes le dan más fijación a las mechas, ¿sí? Vamos a dejar dos contrastes pequeños, así, y aplicamos. Medio, hasta las puntas, ascendente, para no tener esa marcación, entonces queda bien difuminadito. No hay necesidad de cargar mucho producto. Empezamos a las montes, vamos a ver cómo va nuestro cronómetro por ahí. Siempre si tenemos esa duda, hay que peinar, hay que tomarse el tiempo suficiente y de estar seguros de que nuestra mecha está bien aplicada para no estar perdiendo tiempo después en revisar si está bien o si tiene alguna mancha nuestra aplicación porque eso tarda, retarda nuestro trabajo. Entonces, tomarnos nuestro tiempo suficiente en aplicar súper bien y ya continuamos con nuestro trabajo. Un poquito para arriba. Entonces tenemos dos secciones. Entonces, continuamos con la tercera sección que prácticamente sería el lateral o sería como un contorno, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí. Siempre es importante, la mirada de nuestra clienta siempre tiene que ser bien dirigida en la parte frontal. Si ella mira hacia acá, va a ser diferente. Si mira hacia abajo, va a ser diferente. Si mira hacia arriba, también va a ser diferente. Entonces, esta mecha yo quiero que se direccione hacia el rostro, ¿sí? En forma vertical. Entonces, bien firme la mirada. Más transparente, más rápido, más rápido la decoloración y más uniforme también. ¿Se nota? ¿Se nota conmigo? Sí. No se escucha, estoy diciendo. ¿Ahora se escucha? ¿Se nota tu dedo? No, no, en el internet. En el internet. Sí, dos veces ya está queriendo escucharlo. ¿En serio? ¿Y está el volumen bien alto? Sí. Ahí se escucha. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí? Tal vez soy yo la que hablo un poco lento. Como la transmisión está siendo hoy en la mañana en mi país, hay mucho movimiento de vehículos también, entonces tengo que hablar un poquito más fuerte. ¿Qué tal? Ahora sí se escucha. Ahora sí, bueno. Estaba diciendo lo del cargado, que queda en una transparencia, ¿sí? Vamos a dejar el contraste y aplicamos. En forma vertical, aquí. Cuando tenemos bien firme lo que es nuestra placa, nuestra tablita, no hay ninguna necesidad de mover, ¿sí? Hay que tener esa seguridad de sujetar el cabello y también la placa. Entonces, al aplicar el producto y no moverse y el cabello esté bien recto, esta aplicación es súper práctica. Ascendente y bajamos. Dice la pregunta, ¿este cargado es a qué porcentaje? Sería 80%. ¿Desde dónde nos saluda? ¿Desde dónde nos saluda? Gracias. ¿Kenny? ¿Kenny? Kenny. Gracias a ustedes por estar ahí, por estar compartiendo su tiempo también, ¿sí? Porque todo, todo esto lleva tiempo, de repente están trabajando, pueden poner el live ahí y estar mirando también. Va a quedar grabado como siempre todas las clases. Estamos pendientes de pasar la clase anterior, que fue una rubia, ahora estamos con una morena. ¿Y suelanos desde Colombia? Desde Colombia, un saludo para Colombia. Para todos los colegas de Colombia que están siempre compartiendo con nosotros. Mónica Aguilar, saludos desde California. California, wow, un saludo gigante por allá. Adriana Alfonso, saludos desde Colombia, hermoso proceso. ¡Ay, de Colombia, Colombia! Me encanta Colombia, quiero conocer. Me encanta porque veo las imágenes y demás, porque nunca me fui a Colombia. Bueno, la misma... El mismo procedimiento... Nuestra... Nuestra... Mecha trayendo para el rostro, ¿sí? ¿Se ve bien desde ahí? ¿Se ve bien? Sí, puedes voltear un poquito más. Un poquito más para acá. Ahí. Ahí. Dice la pregunta, ¿dónde estamos ubicados? Es la primera vez que nos vemos. Somos de Paraguay, Gisela. Paraguay, estamos en el centro mismo de Sudamérica. Esperanza Castro dice, ¿qué decolorante utiliza y con qué peróxido? ¿A cuánto y a qué altura para esa rubia iluminada? Gracias. No va a ser rubia, va a ser morena. Vamos a pasar, ¿sí? Estamos trabajando una formulación de uno por dos, oxidante de 20 volúmenes. No necesitamos tanta apertura. La base de nuestra modelo es una base 3 casi negro, su cara. No existe el negro, existe el marrón intenso, pero es muy, muy oscuro. Michelle dice, buenas tardes. Saludos desde Ecuador. Una pregunta, ¿para hacer morena iluminada, pudo decolorar con agua de cinco volúmenes? La verdad que no va a tener la fuerza porque el agua de cinco volúmenes es nada más para depositar pigmentos, ¿sí? Entonces, tenés que tener una apertura para depositar. A partir de 10 volúmenes empieza a tener apertura, ¿sí? Mariela dice, saludos desde Uruguay. ¿Oxidante de 20, verdad? Es que recién me comenté. Sí, oxidante de 20. Realmente, cuando trabajamos solos en el salón, es importante empezar con un oxidante de bajo volumen. En el caso de trabajar una morena iluminada y estando solos en el salón, no teniendo un asistente o una persona que nos acompañe, es importante empezar con un oxidante de bajo volumen. En el caso de que tengamos asistente, incluso podemos trabajar con un oxidante de 30 volúmenes, incluso 40 volúmenes, dependiendo de lo que vamos a realizar. Hay casos en el que en esta base de nuestra modelo se puede trabajar con superaclarantes y oxidantes de 40 volúmenes. ¿Por qué? El oxidante de 40 volúmenes promete una apertura de 3 a 4 tonos, ¿sí? Entonces, al trabajar con un superaclarante, lo que realiza el superaclarante es el papel del polvo, ¿sí? Bueno, entonces, el oxidante es quien penetra en el córtex, extrae las células de colores que tiene nuestro cabello y queda depositado el color, ¿sí? Entonces, una altura 3 o 4, utilizando agua de 40 volúmenes, nada más nos está extrayendo 4 tonos, ¿sí? De hecho, que va a quedar un fondo acobreado, un fondo cobre dorado. Entonces, no hay esa seguridad de que quede el color. Solamente es una extracción de color, ¿verdad? Pero queda muy sutil, muy lindo, y aparte de eso, es una decoloración, por decirlo, saludable. Bueno, lógicamente que después de una extracción, hay que realizar un tratamiento de cierre técnico, como le llamamos, en esta área profesional. ¿Está bien? Marta Rodolfo me dice, gracias por compartir, saludos de Jalisco, México. México, siempre están acompañando todas mis técnicas, estoy muy feliz, este país acompaña mucho lo que estamos compartiendo, nuestros hermanos de México. Andrea Benítez, gracias por compartir, saludos desde Rosario. Rosario, Argentina. Acá cerquita, somos vecinos. Gracias, gracias. Cuando trabajamos con cabellos muy, muy largos, del hecho que hay que acoplar, digamos, otro papel, ¿sí? En este caso ya queda muy poquito, entonces subo un poco más y ya está, no hay ningún problema. Sí que tenemos que corroborar súper bien, como les dije, tomarlo el tiempo suficiente para ver si está bien aplicado nuestro producto, así no tenemos ningún problema después. Diana Francis, saludos desde Esteli, Nicaragua. Nicaragua, un saludo por ahí para nuestros colegas estilistas. Estamos en el mes del estilista, así es que ya aprovecho para enviarles un fuerte abrazo y éxitos, éxitos en esta profesión, en esta carrera que constantemente está creciendo a favor de todos nosotros. El único compromiso que tenemos es capacitarnos siempre para entregar a nuestros clientes trabajo con garantía, actualidad, como profesionales. América Roja dice, quisiera saber qué nombre utiliza el papel para empapelar. Le llamamos aquí en mi país bandas térmicas, ¿sí? Son unas bandas de isopor fino. Prácticamente es un plástico. Lo que ayuda este material es a tener una decoloración saludable y un punto extra, ver el proceso de nuestra decoloración. Entonces ayuda muchísimo. Si trabajamos con otro tipo de papeles como aluminio o hay papeles que tienen cartón, como una cartulina. Eso, por ejemplo, hay que estar abriendo y abriendo a cada rato nuestro trabajo. Entonces a mí personalmente me encanta trabajar con este material. Vamos a hacer nuestra segunda división. Nuevamente, aquí tenemos entonces cuatro secciones y vamos por la siguiente. Gisela dice, una pregunta, si una clienta tiene una queratina aplicada hace ocho meses y desea hacerse morena, ¿qué es más recomendado, extracción o aclaración? Primero que nada, hoy en día, hoy en día, ya no podemos trabajar sin realizar el test de mecha, ¿sí? Aquí está el test de mi modelo. ¿Qué significa esto? Esto realizamos a nuestra cliente, primero que nada, para ver la elasticidad, ¿sí? La resistencia a la elasticidad y nos ayuda a ver a qué altura de decoloración va a llegar para poder asesorarle a nuestras clientas, darles opciones de cómo va a quedar su cabello. Muchas veces las clientas preguntan, ¿me va a quedar bien este tono? ¿Será que va a ser? Entonces, ustedes, con esta prueba, ya tienen como un análisis, digamos, de lo que va a ser el trabajo de cada uno cuando vamos a entregar un trabajo, ya sea morena o ya sea rubio, ¿sí? No se puede trabajar hoy en día sin realizar esto. La clienta te dice que tiene una queratina, pero muchas no cuentan qué es lo que tienen en el cabello, ¿sí? Y las reacciones suceden porque hay dos químicas, ¿sí? Todo lo que se realiza para cambiar estructura o para sacar color es una química. Entonces, nosotras, para dar garantía, tenemos que estamos obligados a realizar. No es que estoy apurada, yo ya quiero, ya, ahora yo me voy, me quiero que me hagas. No. Esto tienen que realizar, chicas. Pueden realizarlo antes o en el día en que van a realizar el trabajo. Entonces, ustedes ya le muestran a la cliente y le dan fotos de referencia como opción. Cada cabello reacciona de una forma diferente. Cada cabello absorbe de una forma diferente. Y sepan que la colorimetría es la suma de colores, ¿sí? La suma de pigmentos. Y hay que tener en cuenta que un cabello oscuro o un cabello claro, todos van a reaccionar de una forma diferente, ¿sí? Bueno, color aplicado no es color deseado, no es color aplicado, ¿está bien? Bueno, continuamos entonces. Que Diosa de Eva nos dice, hola Reina, saludos desde Ecuador. ¿Qué mezcla recomiendas para un tono caramelo? Caramelo sería en una altura 7 y la mezcla podría ser 7,7 con 7,34. Que sería rubio, medio, dorado, cobreado, con un marrón intenso, ¿está bien? Porque los caramelos realmente, hay diferentes tonos de caramelo, ¿verdad? Pero me refería a un caramelo más, más marrón, ¿está bien? Jacinta dice, una pregunta. En caso de que mi clienta tiene ya un color de morena iluminada, tiene raíz de 3 dedos de crecimiento natural, ¿cómo puedo solucionarle? Ella quiere un poco más llegando a la raíz. Bueno, realmente no es la finalidad de nuestro live, pero le voy a ayudar cómo justamente tiene que ver el tema de la morena. En el caso de que mi modelo, de aquí a 3 meses, o de aquí a 4 o 6 meses, realmente es recomendable hacer una conexión. La técnica sería de conexión. ¿Por qué le llamamos conexión? Vamos a suponer que ella lleva 6 meses. El crecimiento de 6 meses sería esta cantidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo una mecha en este lugar, en un crecimiento de 6 centímetros, debo cargar nuevamente y solo aplicar en ese crecimiento. Entonces, ahí ocurre la conexión. ¿Está bien? Entonces, solo en crecimiento hago mi decoloración, conecto con la mecha anterior, tengo que llevar en cuenta en qué altura decolore estas mechas ya crecidas y a qué altura debo llegar con mi crecimiento. Cuando hago todo ese trabajo, vuelvo a poner la fórmula que le puse en esta parte. Entonces, también todo completé. ¿Está bien? Bueno, continuamos. Mira para abajo. Una división de una palma, ¿está bien? Bien, en esta segunda sección vamos a dejar una profundidad. A esto le llamamos profundidad. Esta cantidad va a ser la profundidad. Mira para abajito. Y aquí vamos a cargar. Serían 3 dedos. 3 centímetros serían mi división. De esta mecha a esta mecha. 3. Ahí. Entonces, voy a dejar la mitad como un centímetro y medio de profundidad y de lo que resta. Voy a batir, igual que aquí. No muy próximo a la raíz, porque la idea de la morena iluminada, como su nombre lo dice, es solo iluminación. La morena iluminada no puede llegar desde la raíz. Si a alguna persona le gusta desde la raíz, se puede, pero la idea principal no es eso. Te preguntan, ¿con qué peróxido se puede hacer una prueba de mechas? Tendrías que hacer un peróxido de 30 volúmenes si vas a trabajar con un peróxido de 20 volúmenes. Si vas a trabajar sola. ¿Sí? Entonces ya vas a ver cómo reacciona el cabello. Si en un peróxido de 30 volúmenes tuviste una buena reacción, no hubo sensibilidad, te gustó la apertura, entonces te va a dar tiempo de trabajar con un peróxido de 20 volúmenes. Vamos a dejar nuestro contraste como siempre, como les digo, por más que sea pequeñito, estos contrastes después tienen un efecto súper lindo. Buen día, ¿qué tipo de peine utilizas para el cardano? Voy a mostrar mi peine. Este peine creo que se encuentra en... en internet, ¿verdad? En las compras que se realizan. Este ya está un poco viejito. Les voy a mostrar. Es este. Es un peine especial para batido, para cardado, ¿se nota bien? Pueden hacer un print, chicas. Hagan un print y guárdenlo y pueden buscar en alguna... en algunos sitios de venta de internet que lo van a poder encontrar. Es procedencia china. Bueno, continuamos con lo nuestro. Saludos a todos los colegas que están conectados. Gracias por su tiempo maravilloso, por compartir con nosotros desde aquí. Estoy muy orgullosa de que siempre están ahí. Saludos también para la gente de Instagram. Vivi Barrios dice, hola, buen día. Una pregunta para un caramelo, pero con súper aclarante, ¿cuál es la recomendación? Realmente, el caramelo con un súper aclarante tendrías que realizar tu test y ver la altura natural de tu clienta. Saber que para el caramelo tendrías que tener una apertura en un nivel 7, en un nivel 7, una apertura, y entonces ahí vas sumando los súper aclarantes, ¿sí? El súper aclarante, como les dije, la función del súper aclarante es lo que realiza el polvo, ¿sí? El súper aclarante contiene amoníaco, contiene sales y eso ayuda a las aperturas de la cutícula. Quien aclara es el peróxido, el oxidante. Eso tienen que tener en cuenta, no se queden con lo que yo comparto, que pueden investigar. Hoy en día contamos con la ayuda de internet para poder buscar e investigar todo lo que necesitamos ahora. Qué diosa dice, sería para un caramelo claro, por favor, ¿cuántos gramos de cada tinte si no tienes mucha molestia, por favor? El tema de los gramos de cada tinte sería 50-50 para tu formulación y de acuerdo a lo que te promete las marcas que trabajas es lo que tendrías que poner de peróxido, ¿sí? Tenemos que conocer los productos con los cuales trabajamos para poder recomendar. Yo no te puedo decir que uses 50-50 y uno por uno porque yo no sé qué producto utilizas. Permiso. Millie Wisman dice, Buen día, ¿qué tiempo tengo que dar a la prueba de mecha y gracias por compartir estas clases en día? Muchas gracias. El tiempo recomendable es de acuerdo al volumagen de los peróxidos. 45 minutos a 60 minutos podría ser tu exposición. Ibu dice, Hola, qué gusto verte de nuevo. No encuentro el resultado de la clase anterior. Todavía no se subió el resultado de la clase anterior pero les cuento que es una maravilla. El viernes hicimos el maquillaje y la sesión de fotos porque como ustedes saben yo siempre estoy subiendo los resultados después más o menos de ocho días está subiendo la página, ¿sí? Yolanda Gondi dice, Saludos desde Minneapolis, Minnesota. Bendiciones. ¿De dónde sería eso? ¿En qué país? Igualmente, un saludo gigante. Angélica Jiménez dice, Yo lo busqué en internet, le llaman peine y cola de ratón. ¿En serio? No sabía. En cada país es diferente. Como les dije, aquí por ejemplo las bandas se le llaman bandas térmicas. En Brasil, por ejemplo, le llaman isomanta. Y así sucesivamente cada nombre va cambiando. Entonces, tres centímetros y vamos terminando de a poquito muy, muy rápido. Esto es un poco lento porque yo les voy explicando. Tienen que ir tomando nota, tienen que dibujar una cabeza e ir diseñando para que esto no se les olvide y vayan practicando para también tener opciones en su feed. Jessica ha pintado para un color dorado ¿qué combinación puedo poner cuando no quieren nada de cenizo? Bueno, primero que nada para el dorado tendrías que llegar a tu decoloración, a tu fondo de aclaración adecuado. para un dorado a partir de una decoloración en nivel ocho, nueve o incluso diez. No tiene que haber restos de pigmentos pobreados, solo tiene que haber dorado. Eso lo puedes llevar en cuenta incluso suelo decir yo que nuestros salones, nuestras peluquerías, nuestros estudios son un laboratorio. Cuando tenemos tiempo tendríamos que guardar los cabellos que cortamos de nuestras clientas y de eso ir investigando, ir decolorando y así vamos a saber cómo lograr algunos tipos de trabajo. una palma nuevamente vamos a dejar nuestra profundidad a nuestro cabellito. Los primeros mechones que porcentaje del cardado y si dejó oscuro. Los primeros mechones no. Los primeros mechones fueron cardados 85% y la siguiente línea dejamos un centímetro y medio de profundidad y un centímetro y medio de cardados en un 80%. Buen día Saludos de Guatemala ¿Esta técnica será de media a punta? Ya voy a contestar. Mira para abajo. Aquí pueden ver nuevamente como les dije esta técnica va a quedar grabada de repente si quieren volverlo a ver cuántas veces ustedes quieran vamos a dejar un centímetro y medio como profundidad y el otro centímetro y medio vamos a cardar. Esto es profundidad al dejar esto queda como profundidad porque la idea de una morena iluminada como su nombre lo dice es solo iluminar ¿Sí? ¿Está bien? Aquí vamos avanzando rápidamente con nuestra decoloración que en breve realmente ya vamos a estar retirando es diferente un cabello natural en la apertura en la apertura sana y vamos a retirar en breve Gisela dice ¿Cómo sales en Instagram? En Instagram estoy Liz Bordón Doctora Cabello Vayan a seguirme también estoy en TikTok chicas Vayan a seguirme de ahí que en breve ya vamos a estar también realizando vivos a través de esa plataforma Gabriela Guerrero dice Hola Buen día desde Atlanta ¿Podrías recomendar un buen tratamiento para el cabello maltratado? El cabello maltratado es un cabello sensible es un cabello muy muy elástico entonces cuando el cabello está muy muy elástico muy sensible por procesos químicos frecuentes plancha sin tener que utilizar protectores de calor es un cabello que está carente de la proteína entonces hay que hacer una repos hoy día llamamos de reponer pero realmente el cabello no se repone el cabello absorbe y solamente eso tiene una durabilidad desde 24 hasta 72 horas como les dije ustedes pueden investigar lo que yo les estoy diciendo y van a corroborar todo eso que yo les estoy compartiendo una semana realizamos la reposición proteica o proteína puede ser proteína de arroz proteína de trigo no es una no es un shock de queratina eso ya no se utiliza eso quedó atrás tiene que ser productos hidrolizados voy a compartirles algunos de los productos que yo utilizo hoy en día que son hidrolizados si me da tiempo un poquito de compartir eso soy técnica de una marca brasileña con la cual trabajo les voy a mostrar justamente estoy teniendo aquí a mano esta es una de ellas tiene un ph 4 5 el ph capilar es 4 5 que quiere decir que al aplicar este producto estando un cabello en un estado alcalino el cabello cuando está en un estado alcalino no absorbe agua y mucho menos va a absorber ningún tipo de producto o sea se escapa muy rápido porque está carente de ello lo que lo que le da le da firmeza a un cabello es la queratina porque nuestro cabello es pura queratina el cabello es un 85% de queratina y si está en falta de queratina es un cabello súper elástico entonces al aplicar este producto dejar tiempo de pose y encima nuevamente realizar una mascarilla que tenga bajo peso molecular entonces ahí realizamos un cierre técnico ¿está bien? esta es una de ellas y esta es la otra de la misma marca ¿sí? son presentaciones diferentes este pertenece a un kit que utilizamos para un tratamiento de pre-mecha y post-mecha y este en el caso de que se venga en el salón un cabello totalmente maltratado como había preguntado esta colega contiene queratina colágeno y óleos entonces ya va a reponer la parte proteica y también la parte humectante ¿está bien? el pH es 3,5 estas son las marcas que yo utilizo y son esta es una crema es una como una mascarilla que también promete restaurar equilibrar el pH y dar fuerza y elasticidad al cabello pueden buscar en Instagram la línea fit cosméticos brasil vamos a continuar ¿si? Yoli Rojas dice divina esas bandas ya veo una declaración bastante limpia mi doctora ¿me puedes dar una combinación para un tono miel? los tonos mieles deberían de llegar a una apertura 8 que sería un 8.3 ¿si? y puedes aplicar el 8 el 8 7 3 el 8 7 3 o el 8 3 solo porque las mieles son entre dorados marrones también depende si quieres algo más claro o si quieres algo más natural que podrías aplicar un 8 7 3 pero limpio limpio debe ser tu decoloración en una altura 8 en breve ya vamos a retirar estas dos primeras mechas aplicadas vamos a continuar que es lo nuestro chicas como sabrán va a quedar la clase grabada pero en lo que pueda voy a ir contestando todas sus consultas ¿está bien? Ana Yance dice Liz un abrazo desde Costa Rica y gracias por tus conocimientos gracias Ana si les parece muy muy grande realmente aquí me quedó una palma y aquí es más de una palma aquí una palma y media entonces ¿qué hago? mitad y mitad ¿sí? voy a dejar el contraste aquí ya ven que yo tengo también esta prueba de mecha que ya no hace falta procesar entonces ¿qué hago? retiro para no sensibilizar todo esos detalles que tienen que tener en cuenta cargamos aplicamos y continuamos y continuamos ¿con qué decoloras para tener una rápida decoloración? el polvo el polvo también es de la misma línea que estaba explicando recién les voy a mostrar pero realmente nuestro conocimiento debe basarse en saber identificar los niveles de decoloración y las mezclas muchas veces algunos se engañan por los productos que porque es solamente esa marca o porque solamente ese peróxido funciona tenemos que conocer los productos ¿sí? yo vengo conociendo diferentes clases de productos y ¿qué pasa? hoy en día me quedé con esta marca y me da buenos resultados capaz que de repente yo pruebo otra marca y me gusta y me vuelvo a la otra marca o sea ¿sí? no hay ningún problema de repente las tecnologías desarrolladas hoy en día para lo que es la cosmética realmente están muy muy avanzadas les comento que este polvo por ejemplo ya contiene el plex entonces me ayuda a tener una decoloración como les dije una decoloración bien saludable para mi para mi trabajo para el cabello de mi cliente no me preocupo ¿por qué? porque yo ya tengo un antecedente cuando yo realizo mi test yo ya tengo un antecedente ya veo cómo va a reaccionar el cabello entonces trabajo con mucha tranquilidad ¿está bien? bien recuerden todos que cuento con el curso online en Instagram en la plataforma de Instagram pregrabadas tienen clases de preparación capilar corrección conexión y una técnica de morena iluminada que se llama contorno se trabaja bien la parte de los contornos hola desde Argentina gracias por mostrar tus conocimientos y enseñarlos gracias un saludo a nuestro país vecino argentina a los colegas de Argentina Natalia dice gracias por los conocimientos va a quedar grabado si va a quedar grabado Natalia va a quedar grabado y en unos días vamos a subir el resultado final con nuestra modelo maquillada peinada está quedando muy linda la decoloración la misma secuencia si verán esta parte es muy grande la mecha entonces no puedo cargar todo esto voy a tener mucha profundidad voy a sacar mi profundidad y esto voy a partir en dos si super fácil vayan anotando todas las secciones como se divide que porcentaje es el cargado Marina se consulta después de sacar las mechas decoloradas colocas el color final en todo el cabello con peroxidos bajos si así mismo estás muy actualizado si yo coloco la coloración con un peroxido alto voy a estar trabajando o sea voy a estar voy a estar tocando mi base voy a estar dejando un poquito más clara mi base a lo sumo pero a lo sumo hay que utilizar un oxidante de 10 volúmenes siempre tiene que ser bajo puede ser un oxidante de 6 realmente ya no es una oxidación es una emulsión que ayuda a depositar pigmentos porque yo ya no necesito apertura César pregunta ¿cómo hago para una neutralización de color? ¿qué neutralización? ¿qué color quieres neutralizar? cuando hablamos de neutralizar hablamos de llevar a un tono natural el color neutro es un color marrón sende cuando se neutraliza ocurre que se se unen los tres colores primarios ¿cuáles son los tres colores primarios que utilizamos nosotros en colorimetría? a ver ¿qué me contesta esa pregunta? ya aquí el lado saludos desde Ecuador Guayaquil Ecuador también a todos nuestros colegas de Ecuador un saludo gigante estamos en el mes del estilista les envío ya un abrazo gigante y muchos éxitos a todos a todos María Inés Vázquez amarillo rojo y azul amarillo rojo y azul en proporciones iguales al unirse los tres colores primarios obtenemos un marrón y ese marrón otra vez en su vez tenemos en en una en alturas un poco más alta y en altura o sea que en niveles más bajos en diferentes niveles ¿está bien? elenita saludos de la Nicaragua un saludo un saludo elenita gracias por estar ahí rayito reyes saludos desde Denver Denver no sé de dónde pero igual un saludo gigante saludos desde Nicaragua Rebeca Rebeca un saludito un beso para Rebeca como se llama nuestra técnica a ver si están ahí pendientes están anotando ahí en su cuadernito en sus agendas vayan diseñando y poniendo todos los datos que voy compartiendo con ustedes si logran ponerlo en práctica después me pueden compartir en el whatsapp o en el instagram que yo voy a estar reposteando en el rojo dice morena iluminada sí es una técnica de morena iluminada pero ¿cómo se llama? sol valen flash sol está atenta el sol doji colonia dice tu modelo es cabello virgen sí ella tiene 19 años nunca se teñó su cabello ahora la primera vez bueno vamos a retirar chicas si están ahí van a ver entonces en la altura que quiero retirar como ya ven este material ayuda pero muchísimo porque podemos ver exactamente a la altura que queremos retirar esta es una altura 8 fondo 8.34 porque es dorado cobreado en esta zona falta un entonces ¿qué hago? refuerzo que se puede pasar en las mejores familias nadie es perfecto y como verán en las técnicas actuales realmente hoy en día se recomienda la reaplicación pero esto no es una reaplicación de producto esto que sobra nada más ya tenemos que poner y un punto importante aquí voy a compartir con ustedes por ejemplo esta mecha ya está esta mecha ya está entonces ¿qué yo voy a hacer? voy a limpiar y ya voy a dejar fuera y esto que me falta aún voy a cerrar y voy a dejar por unos minutos más hasta que esté completamente igual y ahí voy a retirar ¿con qué retiro? con una toalla seca nunca 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 con una toalla húmeda ¿por qué con una toalla húmeda? no recomiendo porque si yo le paso humedad a toda esta mecha va a estar en contacto con el cabello que no está decolorado y le va a manchar entonces por eso recomiendo una toalla seca Brisa Montenegro dice hola cariño buenos días saludos desde México como siempre sorprendiendo con tus trabajos y técnicas en serio un beso gracias por estar ahí por lo visto que ella es nuestra seguidora está pendiente de todo lo que compartimos espero que lo pongas en práctica y que me lo puedas compartir también ¿sí? bueno seguimos entonces este es un tip súper importante ¿sí? este ya está ya llegó a la altura a la altura que yo quiero y entonces esto voy a dejar con un tiempito paola juliana dice buenos días desde perú si la clienta quiere luz adelante y se peina al costado ¿cómo ahora división? la división lo tienes que hacer bien proporcional bien en el centro esto ya no importa si ella se peina del lado porque no puedes hacer un punto de luz de costado no se puede hacer un punto de luz de costado siempre se tiene que hacer un punto de luz en el cuadrante frontal que está en la altura de las cejas ¿verdad? y la mitad que sería esto ¿verdad? ¿está bien? entonces aquí empieza tu punto de luz y tiene que estar perfectamente dividido todo hoy en día es matemática ¿sí? 3 centímetros medio centímetro 2 centímetros 1 centímetro todo es matemático no podemos realizar ningún diseño hoy en día sin tener en cuenta la parte matemática bueno esta mecha ya está vamos a retirar María Inés dice ¿tienes cabello natural? igual hice la mecha de prueba claro estoy obligada a hacer mecha de prueba en cabello natural en cabello procesado en todo tipo de cabello en todo tipo de cabello ¿por qué es importante que yo realice la prueba de mecha? porque yo voy a saber cómo va a reaccionar ese cabello que voy a estar trabajando porque de repente me va a sorprender y qué voy a decirle a mi clienta ay tu cabello no funciona ah el producto tuvo problemas ah el producto me reaccionó y esas no son realmente respuestas que podemos darle a nuestros clientes si nos consideramos profesionales ¿sí? ahora si tomamos así a la ligera nomás ay lo voy a hacer porque no tiene tiempo porque ya está apurada porque yo ya estoy apurada porque tengo otro compromiso yo el día que realizo color no hago absolutamente nada mi servicio es bien personalizado bueno Catalina Pérez dice el cardado me confunde en el porcentaje explique por favor ¿por qué confunde? dice ¿por qué confunde Catalina? soy de Puebla necesito aprender perfecto el cardado ah bueno el tema de los porcentajes por ejemplo depende mucho también del del efecto que quieres crear ¿sí? por eso es que estás confundido ¿por qué? estas primeras mechas por ejemplo en esta técnica estas primeras mechas son las mechas que son de contorno entonces yo no puedo dejar mucha profundidad o mucho contraste o mucha oscuridad entonces el cardado fue de 80% ¿sí? acá prácticamente no hay nada el segundo fue en 3 centímetros dejo 1 centímetro y medio de profundidad y el cardado nuevamente es 80% ¿por qué es 80%? porque yo necesito luz desde la punta hasta la raíz pero pero qué pasa con mi 85% de cardado va a tener una profundidad nuevamente entonces son luces suaves si yo quiero luces bien marcadas es diferente el cardado tengo que hacer bajo contraste medio contraste y alto contraste y alto contraste en esta técnica yo tengo alto contraste ¿está bien? entonces de acuerdo a lo que vos querés hacer a lo que vos querés presentar digamos es el el batido o el cardado que vos querés realizar bueno continuamos ahora que ya paramos ¿dónde está la placa? ahora que paramos un ratito que esto lo tiene que hacer es revisar corroborar un poquito lo que es la aplicación peinamos y aquí se dan cuenta que la reaplicación como les dije es muy muy importante entonces reaplicamos un poco más abrimos bien nuestras mechitas y cerramos aprovechamos ¿sí? cada tanto ustedes tienen que estar mirando otra vez darle ese cariño el tema de hacer color es mucha responsabilidad chicos hoy en día anteriormente la gente trabajaba de forma muy irresponsable realmente esto hoy en día es mucha mucha ciencia realmente conocer conocer los productos que utilizamos saber la reacción que tiene cómo va actuando es una responsabilidad muy grande yo no puedo estar montando todas mis mechas y después dejarle a la cliente ahí a su suerte ir a hablar por teléfono hacer otras cosas agarrar dos tres clientes en el día y no poder llevar a cabo todo un trabajo entonces como les dije que es mucha responsabilidad Catalina Pérez dice maestra ¿puedo ofrecer su tabla? es de acrílico ¿verdad? es un material de acrílico bien ligerito no pesa prácticamente nada aquí tiene 12 centímetros y aquí tiene 40 centímetros entonces ayuda muchísimo con los cabellos largos puedes tener también 12 centímetros o 25 centímetros eso ya depende entonces vas a mover de aquí para allá pero este sirve muchísimo para cabello corto y para cabellos largos continuamos chicas chicas y chicos también están algunos varones ¿cuánto tiempo llevamos Mati? una hora una hora bueno aquí voy a explicar un poquito el corte que tiene mi modelo ella se hizo un flequillo sola entonces tuve que corregir esa parte y realizarle un flequillo en forma como le llaman realmente hay diferentes formas como le llaman a este fleco yo personalmente le llamo flequillo en forma de pirámide porque la pirámide lógicamente es triángulo entonces 4 centímetros para adentro y 4 centímetros pronto entonces ahí dibujan la pirámide en esta zona aquí entonces le realicé un flequillo en forma pirámide creo que le llaman corte mariposa algo así pero ella no es repicado entonces cuando yo le peño va a quedar un flequillo así bien más enduado hacia aquello bueno entonces yo voy separando ese flequillo ese no entra en la división que yo estoy realizando esta va a ser la tercera división la primera era en la parte del contorno la segunda que vieron aquí y esta ya es una tercera esta tercera perdón estoy con la garganta un poco bueno estoy con la garganta un poco me he irritado qué tal qué dicen nada acá dice Gisela cargada ya te encontré que seguiré en serio Gisela ya me encontraste vamos a dejar ahí en contacto bueno llegamos entonces en la cúspide cómo sabemos realmente dónde es la cúspide esa es una zona muy importante pero muy importante a la hora de decidir dónde vamos a llevar la última mecha ¿por qué? porque no puede quedar aquí oscuridad ¿sí? entonces en donde de este lado voy a mostrar yo pongo el peine de forma ahí ve así recta ahí está recta ¿verdad? en donde empieza a elevarse mi peine en forma vertical es en donde yo tengo la caída de la cabeza entonces en esta zona es mi zona de cúspide ¿sí? entonces pongo el peine aquí elevo y es exactamente en esta zona esa zona voy a separar para este lateral y para este lateral así así y en nuestro modelo le vamos a pedir que mire un poquito hacia la derecha ahí no gira un poquito más tu cara mirándola ahí ¿ahí se ve Mati? sí bueno entonces queda cuatro cuadrantes ¿sí? queda en cruz aquí va a ser mi mecha yo le llamo mecha del dinero porque cuando la clienta se pone mirando atrás y poniendo la mano debajo del cabello es esa mecha la que se nota ¿sí? es una mecha que se puede criticar demasiado o se puede admirar demasiado si hay errores aquí adentro pues se corrige esos errores adentro cosa que sí puede pasar ¿sí? bueno entonces yo tengo definido dónde está mi cúspide y ahí en esa mecha empiezo a hacer el zig zag ahí y aquí voy a volver a mostrar pero ya la que están viendo ahí ahora en vivo ya lo van a ver y después va a quedar grabado agarrando otra vez mi mecha va a quedar grabado si lo quieren volver a ver nuevamente camin así perfecto hagan un prim así ya lo van a tener perfecto perfecto ya bueno entonces aquí vamos a realizar prácticamente dos mechas nada más voy a hacer un zig zag nuevamente bien pronunciado ustedes ya saben que al realizar un diseño de zig zag le da mucha suavidad aquí esto tiene una división de tres centímetros tres centímetros tres deditos aquí en vertical Pedro Rojas dice super maestra se me olvidó tu nombre Liz Bordón desde Paraguay voy a elegir las puntas las puntitas de mi zig zag dejo mi profundidad y 85% ya casi en las puntas bien 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 en las puntas miren prácticamente desde acá si podés seguir un poquito cami bien recta cami porfis ahí así tener en cuenta el cabello procesado aquí tengo dos mechitas que ya están procesadas un poquito más esto es para que no se sensibilice eso tenemos que cuidar todos esos detalles tenemos que cuidar si para mí realmente la salud en primer lugar que el color muchas veces las personas que piden el color piden solamente porque les gusta pero hay veces que tenemos que tener en cuenta la salud del cabello teñir el cabello no es porque está de moda porque está la vanguardia ni nada de eso siempre en primer lugar debe contar mucho más lo que es la salud porque si teñimos un cabello ya muy procesado muy dañado después al final no pasa no tenemos un resultado ¿sí? a todos ya les habrá pasado eso y no crean que yo estoy libre de eso cada vez vamos aprendiendo más de nuestros errores de lo que nos sucede día a día en el salón nuestro día a día es de mucho aprendizaje esto que yo comparto con ustedes son técnicas que yo vengo realizando que yo voy actualizándome también para poder compartir con ustedes dice la pregunta Liz ¿qué tono pondrás? 8.73 es mi objetivo un dulce de leche claro para mí ya es un dulce de leche claro dulce de leche oscuro sería un 7 7.73 ¿qué técnica están realizando preguntas la técnica se llama flash el resultado va a ser una morena iluminada esta técnica también esta técnica yo recomiendo mucho para cabellos largos como la que tiene mi modelo hay veces que es tan largo que es el cabello a nuestra clienta como que no tiene el lado como que no sabemos realmente cómo manejar entonces esta técnica es ideal para personas con cabellos muy largos igual puedo realizar con un cabello medio la técnica en sí pero es bien recomendada porque si se dan cuenta la forma de trabajar es muy muy larga ¿entienden? entonces dejamos el contraste como siempre esta cantidad y esa es la pregunta ¿con qué marcas trabajan en tu sala? trabajo con la línea fit cosméticos saco las puntas de mi zig zag donde sacas la punta de tu zig zag en la tercera división ¿sí? en recién en la tercera división ¿por qué? ya están más destacadas ¿ven? es un zig zag bien pronunciado pero bien pronunciado incluso puede ser más pronunciado de la que yo estoy haciendo ustedes como artistas ya pueden ir aplicando su estilo ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? despertar el raciocinio en ustedes ¿sí? de repente yo aprendí así pero le cambio un poco algo algo le estoy cambiando ahí entonces eso va a ser especial eso me va a hacer bien durita también eso va a hacer que yo tenga mi propio estilo estilo de trabajo ¿sí? ¿qué marca de tintes utilizaste? fit cosméticos toda la línea fit cosméticos utilizo marina pregunta profe después de varios meses la clienta vuelve ¿haces la misma técnica? sí y esa técnica se llama conexión la técnica que yo voy a aplicar se va a llamar conexión porque yo tengo que volver a conectar porque es importante hoy en día el tema de hacer un diseño personalizado porque yo voy a saber en dónde yo dividí qué cantidad dividí qué cantidad dejé de profundidad ¿sí? por eso es importante llevar todo eso ustedes tienen que anotar la fórmula el nivel de decoloración a qué altura todo todo tienen que tener anotado porque de repente decimos sí yo me voy a acordar y después se olvidan qué va a pasar Brisa Montenegro dice profesora a ver si entiendo todo lo que escribí todo lo que dice lo quiero anotar todo es sumamente importante es una máster en conocimiento gracias por tan bonita explicación gracias Brisa tienes la oportunidad de hacerlo cualquier consulta ya me dejas ahí vamos ayudándote tienen que dibujar una cabecita y ir poniéndoles todo ahí todos los detalles como ustedes se puedan manejar después yo agradezco mucho mucho de corazón siento ese cariño ese apoyo que yo tengo de ustedes y eso realmente me hace sentirme bien comprometida con ustedes yo siento el cariño de los latinos hoy en día soy una paraguaya una colorista una colega de ustedes quien está compartiendo sus conocimientos también yo he pasado por todo lo que ustedes han pasado de seguro que he pasado de esa situación también así es que me siento muy identificada agradecemos también a Beauty TV Latam por dar esta oportunidad tan grande tan grande a todos los estilistas de todas las áreas ya sea peinado corte color la parte de barbería ellos dan esta oportunidad gigantesca a lo que es esta profesión realmente así es que estamos muy 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 agradecidos por Beauty TV estamos como les dije en el mes del estilista realmente nacemos con un talento para elegir esta profesión aparte de ser un talento realmente es una profesión muy buena que que nos hace alcanzar nuestros sueños nuestros objetivos y nada como les dije el único compromiso de nuestra parte es estar siempre actualizados uno por dos 50 o 40 igual 40 de color Sonia Meléndez dice siempre trabajar con esas bandas siempre siempre Salón Jenny dice su página para seguirle en Instagram Liz Bordón Doctora Cabello Sonia Meléndez ¿sí? Generalmente ya suelo compartir mis resultados en mi Instagram recordarles también colegas que cuento con un curso en Instagram pregrabado en donde hay preparación capilar en donde tienen tres técnicas una de conexión una de corrección y una morena iluminada tienen una clase completa de lo que es la tricología capilar conocer el cuero cabelludo y el cabello tienen también la clase especial de PH cosmética capilar y una base completa de lo que es la colorimetría universal científica Yoli Rojas dice gracias gracias a usted doctora también transmites ese cariño a los latinos todo ese tiempo que dedicas es de mucho agradecer lo que estamos en esta bella profesión de visiones me gusta verte te recomiendo a mis amigas muchas gracias gracias por el apoyo aquí vamos a estar retirando nuevamente ya algunas mechas este trabajo es así no podemos parar siempre tenemos que estar capacitándonos si podemos adquirir conocimiento de forma gratuita verdad de lo que es esto porque a todos nos cuesta mucho estar actualizado hoy en día entonces hay que aprovechar como les dije es muy importante esto que beauty tv realiza para toda latinoamérica es de agradecer realmente ese ese apoyo que ellos nos están dando nos están regalando prácticamente si eddie roja dice en la parte superior hace un rectángulo no en la parte superior hice una división en zig zag y queda como un triángulo ya voy a ir nuevamente en esa sección edith oliva hola bendicen saludos desde honduras me encanta lo que es trabajar con cabello y aquí aprendo mucho más gracias gracias edith un saludo a honduras a todos nuestros colegas de honduras realmente cuando ponemos en nuestra parte todo suma todo suma toda información que recabamos hoy en día en redes sociales se comparte mucho más que antes en esta en este tiempo en esta actualidad realmente se comparte muchísimo y es de agradecerse a todos los colegas entramos en las diferentes plataformas en las diferentes redes sociales se comparten mucho y tienen que aprovechar tenemos que aprovechar Ana Jansi dice yo estoy contenta con tus clases y puse en práctica mi trabajo pasado y me gustó muchísimo Ana sí Ana está bien felicidad te felicito muy guapa acá en Paraguay decimos guapa cuando una persona es muy activa sí y guapa también es que seas hermosa ahora se preguntan ¿a qué altura va a dejar la decoloración en un 8? sí ya estoy retirando en un 8 si pueden apreciar ahí es un dorado pobreado el 8 es un dorado pobreado hay restos aún de pigmentos rojizos porque la idea de una morena no es que ella sea rubia entonces ¿dónde está la falla cuando yo realizo una decoloración y me paso del fondo de aclaración? este es el nivel para un dulce de leche claro vamos a hacer esa comparación o sea un rubio claro marrón dorado sería ¿está bien? en nomenclatura en lectura de nomenclatura este de abajo se quedó de aquí hace rato Irma preguntarle ¿retira con una toalla seca o mojada? seca este dejé hace rato retocado ahora ya voy a retirar ¿ven? y así sucesivamente estar pendiente como les dije yo no puedo aplicar todo mi mecha y irme por ahí a ver qué pasa por allá o hablar por teléfono estar chateando ¿ven? ven chicas aquí también todo bien parejo Cónicas dice ¿cómo te encuentro en Instagram? Liz Bordón Doctora Cabello ahí va a compartir ¿compártir? ¿le escríbelo? sí está bien chicas un poquito más arriba en los comentarios van a encontrar Liz Bordón Doctora Cabello vamos a esperar un poquito más vamos a bajar tampoco va abusado tampoco desordenado pero sí está bien calculado bueno entonces ahí había una persona que preguntó ¿cómo estaba la parte de la cúpula? aquí está la división en zigzag un cuadrante pequeño aquí y aquí y ya vamos a terminar ya estamos a punto de terminar nuestra aplicación que es muy muy rápida es solamente ahora lenta pero el tema que vamos explicando todo paso a paso aquí se forma como una B una B corta en esta zona aquí división en zigzag división en zigzag y división en zigzag ¿se nota? así ¿qué vamos a hacer? nuevamente vamos a hacer una división en zigzag bien profundo así no hace falta que sea correcto 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 ¿y qué hacemos? vamos a sacar la punta de cada zigzag ¿se ve bien? pero ponemos ella la punta de cada zigzag ahí profundidad siempre siempre profundidad cuanto más me aproximo a la cúlpide más naturalidad voy a tener si yo dejo profundidad eso también tienen que anotar entonces aquí punta 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 80% cuando se queda duro mi cardado yo voy hacia el frente duro 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 voy hacia el frente al frente al frente al frente al frente sin ningún problema si se dan cuenta es muy ancho ¿verdad? entonces mi aplicación durita para mí a mí mi aplicación va a ser bien ascendente bien bien ascendente ¿sí? esta parte tenemos que digamos demostrar nuestra parte más artística ¿sí? es realmente todo cuadrado cuadrado la aplicación más artística el cardado aquí van a ver que es bastante transparente cuanto más fino las mechas más rápido se decolora más sutil también el resultado aquí pongo mi plaquita aplico mi producto agarro mucho aplico mi producto para abajo y esto que sobra ya como les dije mucho más artístico ¿sí? esto es para no tener marcación bien bien suave no hay que cargar mucho como les dije en esta parte ya se nota un poco más artístico también nuestro trabajo de esta forma esto no va a quedar manchado no se preocupen y aplicamos súper súper bien esta parte ya está un poco más larga el cabello hacia arriba pasa hasta acá de eso bajo un poco mi plaquita y aplico acá acá un abrazo brisa muchas gracias por tus palabras por tu apoyo también les comento que no es nada fácil también estar en esta área siempre hay desafío para nosotros merci preguntar con cuántos volúmenes 20 volúmenes pati rodríguez que matices aplicar el 873 conicas qué tipo de papeles es un papel de isopor súper súper fino súper fino ultra fino ahí en algunos comentarios suelen compartir que es parecido al papel que vienen envueltos los electrodomésticos pero este papel no se le ocurra utilizar porque es un papel totalmente diferente adentro va productos químicos y eso puede reaccionar si escuché muchísimo la vez pasada estuve leyendo en algunos comentarios bueno siguiente esta es la última de la cúlpide no es la última mancha la cúlpide marina en caso de que queden marcas o manchas que se hace se realiza el esfumado pero realmente el tema de las manchas es si es que yo aporto demasiado producto cerca de la raíz entonces como la aplicación es más más aérea por decirlo no va a haber ninguna mancha en el caso de que ella se utiliza el esfumado yo siempre hago el esfumado porque le personaliza más a mi trabajo ¿si? me gusta me gusta mucho hacer el el esfumado Sonia Meléndez dice ¿el reflejo 7 es mate? el reflejo 7 en los en los en los reflejos universales es mate sí pero es marrón que lo que me dice entonces ¿verdad? puedes investigar un poquito sobre eso y vas a entender Beatriz dice hola buenas tardes ¿qué tanto centímetro es la mecha de sombra? la división son de tres centímetros y dejamos un centímetro y medio de sombra y el resto secado Ohana here dice hola si no tenemos mucha experiencia por ende no somos tan rápidas ¿ponemos diferentes volúmenes? pero tendrías que llevar los tiempos puedes empezar con 10 subir con 20 y terminar con 30 si quieres terminar en el tiempo ideal y si no puedes empezar solamente con 20 y ir limpiando como yo lo estoy haciendo que no hay ningún apuro no porque tenemos la experiencia o la rapidez y entonces tu servicio es bien personalizado cuando se termina se termina hay trabajo que llevan 12 horas hay trabajo que llevan 7 horas hay trabajo que llevan 10 horas hay trabajo que llevan 3 horas o sea no es igual nunca va a ser igual Angélica Ortiz dice excelente explicación muchas gracias por compartir siempre te he admirado siempre he admirado a las coloristas son excelentes artistas saludos gracias 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 Laura García ¿cuál es la diferencia entre ese papel y el de aluminio? el de aluminio es de aluminio y el de plástico esa es la diferencia saludos pero cepillaste el cabello antes de hacer las mechas trate y seque al vuelo si tiene cabello ondulado es mejor cepillar para poder realizar las mediciones es un poco lento porque ya vamos limpiando quiero hacer también un corte para que no se haga muy largo que de repente no pueda perderse en nuestro life sería una pena realmente y volvemos en breve si ya terminamos prácticamente la cúspide no sé si quieren seguir viendo ¿qué tal vamos con el tiempo? una hora y media una hora y media ya tendremos que ir cortando si una hora suele ser que no se corte de nosotros ¿está bien chicas? vamos a cortar y vamos a volver en 15 minutos más o menos voy a limpiar todo esto que ustedes ya están viendo que ya estamos llegando a nuestro objetivo y después vamos a volver a conectarlo ¿está bien? ¿sí?